Hola, soy Juan Fran Torres, ex jugador de Atlético de Madrid de la Selección Española y ahora organizador de este gran evento magnífico aquí en Crevillén, la Ford Crevillén Cup y con Real Tour, uno de nuestros colaboradores, amigos y muchas gracias por seguirme o seguirnos y apoyarnos. La Ford Crevillén Cup es un torneo nacional e internacional de fútbol base y donde reunimos a los mejores clubes de España. Hemos unido este año, esta edición, al Chelsea y Manchester City Internacionales. El 100% de lo recaudado va para la investigación del cáncer infantil. Todas las donaciones van íntegras, tanto a los proyectos de la Clínica de Navarra como al Niño Jesús, que allí tenemos financiación de proyectos de investigación, ensayos clínicos, radioterapia, pagamos oncólogos y tenemos una unidad de rehabilitación en la que todos los niños, desde que son diagnosticados hasta que salen, pasan por un logopeda, un fisio, un terapeuta ocupacional. Real Tour ha contribuido ayudando en todo, con sus ganas, con su ilusión, con su trabajo. Nos está ayudando mucho en este torneo, a darle visibilidad. Es la mejor empresa en vuestro sector y os estoy muy agradecido por el apoyo. Sabéis que estáis ayudando también mucho a la Fundación del Sueño de Vicky. Es uno de los colaboradores más importantes de esta Ford Crevillén Cup. Gracias.